¡Buenas, buenas! Soy Jill y él es Gwen. Y esta es nuestra vida navegando por el globo. Viajamos a vela desde hace seis años y estamos cumpliendo nuestro sueño de dar la vuelta al mundo. Suscríbete y acompáñanos a bordo. Bueno, estamos, a ver si estamos de referencia, estamos navegando sin gastar nada de combustible. Derivados nomás. Por el ródano. Ah, casi dos nuditos. Gordito mando la ducha. ¿Qué tal el ródano para bañarte? Agua transparentita, clarita. Ya sé que van a decir que hay muchas industrias, pero son todas muy eco-friendly y seguros. Y cuidan los residuos que tiran al río. ¿Qué panorama en el que te bañás, eh? No, cualquiera. Lo que veo que estamos navegando a fondo. No te alejes tanto porque me parece que te vamos a perder. Nos han abierto la puerta y le encontramos un buque de frente. Súper raro. No pasó mayores, simplemente nos habían dejado un huequito por el costado y ahí estamos saliendo. Lo que pasa es que está congestionada. Hay buques de ambos lados. Están todos a la espera de ir aguas arriba. Qué lindos cruceros, por favor. Muy bonitos. Bueno, este es uno de carga. Bueno, capitana, ¿qué me cuenta? ¿Cómo va la cosa hasta acá? Dame novedad. A la hora de hoy mucho calor, mucho calor, mucho, mucho calor. Se ve reflejando detrás de ti el sol. Pero muchísimo calor. Entonces tuvimos que tirarnos al río unas cuantas veces para poder sobrevivir al día. Porque tenemos el mástil, no podemos poner el tolillo. Entonces, para poder visualizar, ¿no? Entonces, nada, varias horas al sol es bastante intenso, pero el paisaje lo amerita. ¿Por dónde estamos? Estamos cerca de Valencia, Valencia, Francia, que es Valens. Valens. Qué lindo, qué lindo. El paisaje es muy precioso, ciertamente. Muchas viñas, mucha vid. Muy famoso esta zona, por eso. Cenita temprana. En el pueblo anterior a Valencia. Ahora vamos a ver cómo se llama. Vamos a dar más información. Muy bueno. Castillos, torres. Y un buen puente, como amerita un pueblo de estos. Tornón del Sur de Roné. La verdad, impecable. Otro lugar recomendable. Ya, creo que no habíamos hecho especial mención. No habíamos hecho especial mención en estas vitas pivotantes. Tienen unos rieles ahí al costado. Y suben y bajan estos 10 metros de altura. Lo que hacen muy fácil el usarlas, ¿no? Porque si no, normalmente en videos anteriores, recuerdan que tenemos que ir pasando de vita a vita. Y se vuelve un poquito engorrosa a veces. Ahí están levantando el paredón de 10 metros por 12. Pipina. No. Piano, piano. Uh, hay que tener mucho cuidado cuando se deja el timón. Un chabón se fue a cerrar la sombrilla, se le fue el kata a la mierda. Decí que es un kata, pero estuvo literalmente a medio metro de las piernas. No sé si no habrá perdido un cacho de timón, pero no, no sonó a nada. Hay que tener mucho cuidado cuando descuidas el timón acá en los canales. No te da margen. 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 Gracias por ver el video. Muy bien, hacia donde está el viento y en que dirección avanzamos. ¿Te va a agarrar como la barracuda? ¿Segura? ¿Te va a agarrar como la barracuda? ¿Te va a agarrar como la barracuda? ¡Qué atardecer mágico! Se están volviendo los mejores momentos los atardeceres. Bueno, a veces pueden suceder estas cosas. Se hace de noche, uno cree que va más rápido. En verdad estamos creciendo más temprano, ¿viste? Después del susticio del verano. Yo creo que desde que nos pasamos a mover... Se nota mucho la diferencia. Y además que bueno, también vamos avanzando en medio. Pero tenemos la confianza que en estas esclusas siempre está el muelle para los Plasens. Así que como nosotros estamos de Plasens, vamos a dar lugar ahí. Que debe estar por aquí. Bajeamos la velocidad, dice la Capi. Listo. La esclusa está con luz roja. Solamente para buques de trabajo. Allá está el Plasens. ¡Qué metido en tierra que está, viste! ¡Qué raro! ¡Malditos! Vamos a hacer una aproximación muy despacio por las dudas. Suele estar más afuera. ¡Qué loco! ¿Estás filmando? Sí. El castillito. Bellezas que se encuentran a lo largo del camino. La torre de Philippe de Belle. Acá terminaba el territorio francés y empezaba el territorio papal de su momento. El territorio Papal d'Avignon. Gracias Wiki por toda la info. Bueno, abrimos la esclusa y nos encontramos mucha porquería. Así que tenemos que ver, porque creemos un árbol entero cruzado. A ver por dónde lo vamos a pasar. Calculo que sin marcha, por la banda se está limpiando un poco más la banda de babó. Por la banda de... ¿De estribó? Sí. Ok. Y vamos a pasar con la estropada. El viento lo ricopila. Pasamos sin envión. Mucha madera. Mucho. Ahí chocamos el arbolito. Nos abrimos paso. Es raro. Normalmente lo limpian. Pero en este caso... Se vino para esta compuerta. Tiene una trampa. Que hace que se vaya para otro lado. Y ellos tienen como una máquina sacaosito gigante. Que saca la mugre. Allá está esperando otro botecito. Así que apuremos. Bueno, estas son las vistas que se pueden conseguir desde... El río. Miren. Que bonito. Acá en el sur no... Estamos encontrando lugares para parar. No estamos encontrando lugares para amarrar. Fondear. Es un lugar de paso. Muy angosto. Así que... Claramente tampoco. Una lástima. El puerto está buenísimo. Y nuevo. No hace nada. Así que bueno. Rosalviendo dónde... Dónde estacionamos el barquito. Bueno. Aquí dejamos a la madame. No, que la dejamos ni loca. Dejamos al zen. En este pequeño puertito. De Arlés. Muy amable. Muy interesado en la historia de viaje. La gente que nos recibió. Buena gente. Para el otro lado. Pero quería venir a ver. Habrá que investigar la historia de ese antiguo puente, no? Que cruzaba acá. De lado a lado. Y leones gigantes de ambos lados. El teatro romano. Que los siguen usando como teatro. Muy inteligentes. Allá está el zen. Allá está el zen. Ahí lo estoy mostrando. Ahí está el zen. Bueno. Arlés. Conjunto. Nimes. Ahí está la pipa. Eran... Las sedes. Eran las pequeñas romas. De Francia. Ay, qué lástima. No tengo gran angular. En este tipo de filmación. Es inmenso. Es un colise. Y estaban haciendo... El tema de los toritos. A la española. Y a la no sé qué más. Que son dos... Métodos distintos, evidentemente. Yo estoy aprendiendo. Pero bueno. Hechos en el 90 después de Cristo. Tan impecable. Lo siguen usando. Una genialidad. Ahí está. El... La rotonda. Arlés o San Gilés. San Gilés. Va a llevarse el mérito. Bueno. Acá estamos. El día 2 de agosto del 2024. Pasando la última esclusa. Después de todas las que hemos pasado. Estamos. Por pasar la última esclusa. Sí. Por si viene a mi hermano. No creo. No hay mucho acá. Ah, los chalecos. Ahí está adentro. Ya está adentro. Ya está adentro. Y ahí se pasa el chaleco a Silvi. Y a mí. Que somos los que vamos. Dale, dale, Wences. Que está Nachito. Que es el armador. Llevando... Su primera esclusa. Llevando... Su primera esclusa. Varía poco la altura. Así que... El último green light diría... Mirá. Qué marido. Ay, qué calor. 37 hoy. Mañana 36. 36 todos los días que sigan. Venga. No sé si están tan flaquitos. Ah, que son muy pequeñas. Los que sí están al sol sin problema. Ay, pobrecitos. Están al sol. No los veo muy quejosos, che. Sí, debe ser todo trofeado. Mirá cómo están ahí. Comiendo arbolitos. Sí. Sí. Viene un marco de vavor. Ves que son puentes sólidos. No, no son puentes elevadizos. Así que acá no podemos poner mástil. Sí. Buenos días. Qué amables que son algunos franceses. Claro. Bueno, estamos llegando al encuentro con el mar Mediterráneo. Parece que acá los franceses o se están cazando o están festejando algo que ganaron en los Juegos Olímpicos. O simplemente, bonjour. No sé, pero están festejando algo. Están haciendo una caravana. Y así dejamos el último, y así dejamos el último puente elevadizo. Ya hay olor a mar, clima de mar. Último puerto. Va a estar muy lindo. Un ambiente muy marino. Muchos barcos. Vamos. Bueno. Ahí está el desfile de los hidroviones. En festejo de nuestro rivo. Último puente corredizo hacia el mar. Grandes pérdidas de la náutica. Un barco hermoso de madera antiguo. Hundido. Con el Feguasoma. A cruzar el puente giratorio. tapar la bandera argentina que estos nos cierran el puente empieza ahí pi 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 no lo controla él sí está por ahí sí tiró la trompa para adelante sacó un lado de la cola y nos maniobra en prueba está bien lleno de gente leopard a los leopards son bonitos y leo parque de 11 metros y medio y la salida al mar se acaba el río mirá el color del agua no se ve las olas nos arremeten bueno a los tuyos se conoce otro mar más heavy que esto la marina allí donde quedamos a las 9 en el sitio para rellenar el papel el travel if con grúa allá se ve la gruita que nos va a ayudar a poner el mástil sicilianos o cerdeños no me recuerdo ahora sí pero más adelante más adelante allá en la c bueno llegó el momento de desarmar la estructura del mástil porque es el momento de arbolar a zen primero buen día gente segundo francia y tercero vamos a desarmar la estructura del mástil la estructura del mástil bueno qué pues qué d dos Gracias por ver el video. 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 Vamos a la primera navegación con velas del Zen. Así que un momento importante, vamos a salir al Mediterráneo a navegar con las velas. Está por salir el sol, así que es un momento importante. Son aproximadamente las 6 de la mañana, estamos saliendo del puerto. Sí, 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 sale, así que muy bonito. Bueno, menudo pedazo de manilla, ¿no? Sí, pasa también para esta, ¿no? No, 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 no. Vale, voy Vale ¿Para? Para acá Acá atrás, mira A ver Ahí está, listo Tienes que contar con los con los cabos estos Vale Vale No va más Ya está Perfecto, volvemos rumbo Guarda ahí, cuando volvemos rumbo Avisele a Rafa Por las dudas Un rumbo Un traves Un poco Ahí va Vale 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 物 Algo kann From esto es muy raro pescamos una gaviota la puta madre a ver si la podemos rescatar y si hay que recogerla se va a enojar están los guantes ahí igual los guantes yo la agarro como no se dio cuenta que era de plástico bueno, estamos llegando a Cadaqués que es una ciudad que está al límite con Francia es una ciudad de España que está al límite con Francia paradisíaca, realmente muy bonita ¿tú vences? Uy, se acabó de romper un dedo no, no pasa nada mucho dolor el 1, el 10 normal son de esos dedos que no sienten nada como el del medio es que nos vivimos golpeando los pies conociendo todavía los guantes uno en un barco se vive golpeando los pies los codos, la cabeza, las rodillas con todo a la vez y se arma un tránsito terrible que hermoso el terreno заметro un piso en ese caso es lerar un buro lo que nos estamos viendo Pobrecito, no quiero que tengamos su aletita Es el primer día de la vuelta al sol, número 35 de... Es muy temprano, estaba durmiendo Qué hermoso sol, qué hermoso sol Miren, 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 qué hermoso Bellísimo Bueno, acá nos hicieron poner el barco de popa Lo habíamos entrado de prueba Pero como no llegaba la manguera de la gasolina Nos dijeron que... De la soy, perdón Nos dijeron que lo entremos de popa Así que bueno, acá Salimos para entrarlo, venía acá el amigo de la entrada Sí, este gigante Y nos empezó a tirar un poco hasta así Así que bueno, ahí estábamos echando combustible Grado de castellón Después de casi 3000 millas, creo Bueno, buena gente, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos muy bien Por acá les quiero contar que se termina una etapa Que es la de navegar con el CEN Y queremos agradecerle principalmente al CEN Que nos dio hogar, que nos dio refugio Que fue nuestro transporte Que nos hizo vivir momentos muy alegres Así que muy, muy, muy contentos De haber vivido esta etapa Y también muy agradecidos con su armador Con Nacho De que haya tenido la consideración De darnos el espacio para que yo pueda volver con mi papá Que no todas las personas harían eso Así que súper agradecidos con Nacho Y también con el CEN Por todo lo que nos hizo vivir Así que esta etapa termina Nos vamos para la próxima aventura Pero al CEN lo van a volver a ver En nuestros videitos Porque vamos a hacer algunas aventuritas más Con el primo más adelante Le digo primo porque tiene mi mismo apellido Y porque no quiere y lo tengo acá Así que bueno, gracias a todos los que nos acompañaron En esta aventura con el CEN Y bueno, nos veremos pronto al CEN Así que estén atentos Besos